Es tan vacío y no sé qué hacer y no puedo acostumbrarme más Siento que el frío me quema la piel y no puedo acostumbrarme, acostumbrarme más Y olvidé por algún tiempo la cruel posición de encontrarte en cada espacio, cada situación Recordando esos instantes cuando era feliz, sé muy bien que es imposible pero estoy aquí Y lo siento si me había alguna vez tus sueños, vos estás en los míos en cada momento Quiero verte acariciarte tan solo una vez, los segundos en la vida siempre vienen bien Vos sabes que sí Amor Y vos sabes que tuviste la culpa también Y no entiendo cómo vuelcas la mirada y dices adiós Me conoces tú muy bien, sé que no sé perder, todas vueltas por el mundo sin saber que sí Fue amor cada momento Fue amor Sabes que no hay una soledad, con las hojas que se llora el mundo Y yo soy solenosidad, déjame hacer tu pasado, tu presente y más Y te veo a cada paso, cada melodía, no es cuestión, me he dado suerte, siento así es la vida Solo ven, quiero contarte qué pasó estos años, a la luna que es testigo de lo que ha pasado Cuando el corazón no da más, si estás perdido Ven conmigo que te quiero dar mucho más, yo soy testigo de tu vida Amor Amor Y vos sabes que tuviste la culpa también Y no entiendo cómo vuelcas la mirada y dices adiós Me conoces tú muy bien, sé que no sé perder, tienes vueltas por el mundo sin saber que sí Fue amor cada momento Fue amor Fue amor Fue amor